He tenido en mis brazos a tantas mujeres He sentido el placer que amor nos brinda Pero nunca en la vida me había sentido Perdido por alguien que no tiene alma y que juega conmigo Mi amigo del alma, déjame decirte Ignoras mil cosas que me han sucedido Yo tuve un hogar muy bien concebido Y todo lo he perdido, todo lo he perdido Dígame quién no ha llorado un amor perdido Dígame quién por qué es Intento ahogar mis penas con el vino Pero no es contigo Pero no es contigo No puedo ni hablar, sirvo otra botella Para contarle lo que han sido mis penas Tanto que la quise, tanto que la amaba Lo mejor del mundo a ella le pegaba Nada le importaba, todo malgastaba Con mi mejor amigo ella me engañaba Tome conmigo mi amigo Pa' ver si así logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo Pa' ver si así logro olvidar mis penas Ay, ay, ay La, la, la Oh, 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 oh Ay, oh, eh Gigante De amor no se muere Lo dice la gente Es fácil decirlo Cuando no se siente Ese desespero Que tenga la ausencia El ser que se ama Con todas las fuerzas Y te da su olvido Que quede entre amigos Lo que voy a decir Porque hoy la recuerdo Y me da vergüenza Que llore hasta sentir Que no tenía lágrimas Que debía odiarla Pero más la amaba No entiendo cómo pisotió Mis sentimientos No entiendo cómo Tu no se me está Le di mi amor Y más que amor Le di mi vida A cambio de nada A cambio de nada Ay, no puedo ni hablar Sirvo otra botella Para contarle Lo que han sido mis penas Tanto que las quise Tanto que las amaba Lo mejor del mundo A ella le entregaba Nada le importaba Solo malga estaba Con mi mejor amigo Ella me engañaba A ver si así Logro olvidar mis penas Dome conmigo A ver si así Logro olvidar mis penas Dome conmigo A ver si así Logro olvidar mis penas Tome conmigo mi amigo, pa' verse así Logro olvidar mis penas Muchísimas gracias